Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y señores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta, en este caso, nos lo ha pedido nuestro amigo Daniel. Daniel, como siempre en estos casos, y nos gusta recalcarlo muchísimo, pero es porque es totalmente cierto, queremos dar las gracias enormemente a Daniel. Primero, por haberse dirigido a la revista Acción Cine para hacer este trabajo, para analizar esta película que quiere que revisemos, y, por supuesto, también, por partida doble, por confiar en mí, para ser el encargado de hablar de la película. Y también, por tercera vez, le doy las gracias, porque es una película que le tengo mucho cariño, y que está ligada de una forma que casi había olvidado a mi profesión, y que creo que es una buena película, aunque creo que el paso del tiempo no la ha sentado del todo bien. Sin ser una película muy antigua, y quizá por eso, porque apenas han pasado 20 años. Yo, si algunos no lo sabéis, y supongo que a muchos no les importa, pero igualmente voy a decirlo, hace, cuando empecé a trabajar de periodista, empecé a trabajar en radio. Yo trabajaba en Cadena Ser en Guadalajara. Era responsable de la sección de cine, del programa Vivir que son dos días Guadalajara. Y todos los domingos me encargaba de repasar la cartelera, y de revisar las películas nuevas, los estrenos, lo que había visto. Empezaba a ir a pases de prensa, etcétera, etcétera. Han pasado 20 años. Yo estaba en la universidad, conocí a una persona que trabajaba en la radio, y me invitó a sumarme al proyecto con él, y ahí estuve cuatro añitos. Hasta que, a los cuatro años, un poco más o menos, un poco más, llegué a acción, y compaginé durante un tiempo las dos cosas, pero al final me quedé con la revista, evidentemente, porque lo de la radio terminó. Pero es que recuerdo que uno de los primeros fines de semana, uno de los primeros domingos, me tocó hablar de esta película. Y ha pasado ya tiempo, pero fue, ya os digo, hace 20 años. Y fue una de mis primeras críticas, y me acuerdo incluso, de la nota que le puse, que es la misma, que le vi a Adoroy 20 años después, y creo que casi por los mismos motivos. En aquel momento, allí daba notas con puntuación, aquí con estrellas, pero creo que es una película de tres estrellas y media. Una película ganadora a un Oscar, una película que estuvo nominada a varios premios de la Academia, entre ellos Mejor Película. No sé si merecidamente, a día de hoy, pero que sigue siendo una feel good movie. Una película para sentirse bien, para ilusionarse, para creer un poquito en el ser humano. Con un reparto sensacional, con una banda sonora maravillosa. Y con un director que el tiempo no le ha tratado del todo bien, pero que tiene alguna película más que interesante. No solo esta, y de que ya ha aparecido en este mismo canal, con otra, aquí te diga la carta, que fue... La de Hachiko, es Lars Hallstrom, y os estoy hablando de Chocolat. Película del año 2000, película protagonizada por Juliette Binoche, película con un reparto de secundarios simplemente portentoso, y que te hacen media película ellos solos, porque estaba Lina Olin, porque estaba Judi Dench, porque estaba Carrie Ann Moss, porque estaba Alfred Molina, porque estaba Peter Stormer, porque estaba Johnny Depp, en un papel menos... no tan estrambólico como... me sale el chiste propio del estrambólico. No tan raro como se ha convertido al final Johnny Depp en ciertos papeles, o que ha convertido en parodia de sí mismo. No todo tiene que ser disfrazarse con 50 kilos de maquillaje, querido Johnny. Tienes talento a patadas para haber hecho cosas como en esta película más a menudo. Yo las he echado de menos, he echado más papeles de menos, como en Chocolat, en los que solamente ibas con tu cola de caballo y a correr. No entiendo por qué con el paso de los años el actor fue perdiendo ese interés por hacer papeles normales, y acabó convirtiéndose en un histrion, y creo que es una pena, porque los papeles de histrion pueden estar muy bien, Jack Sparrow, o el sombrero loco, o el de Charlie y la fábrica de chocolate, o incluso Black Mask, en la que lleva 50 kilos de maquillaje. Pero de vez en cuando un papel de este estilo, que no sea trambólico, le viene muy bien al actor, porque creo que permite vernos todo lo que hay más allá de la capa de maquillaje, y de pelucas, y de lentillas. Todo ese talento que Johnny Depp creo que tiene más que de sobra para demostrarlo, y no le hace falta tanto irse al personaje raro. Recuerdo que algunas de sus mejores interpretaciones son de personajes, entre comillas, normales. Gente peculiar, pero interpretaciones, por ejemplo, de Wood. Así que Johnny Depp también estaba por ahí, está Peter Stormer... Es que era una delicia de reparto, con algunas cosas que nunca entenderé bien. Una película ambientada en la campiña francesa, donde en versión original todos se saludan con bonjour, bonsoir, y sin embargo, todos hablan en inglés posteriormente. El único personaje principal francés, de actriz francesa, es evidentemente Juliette Vinoche. El resto son británicos, en su mayoría, o suecos. Hay varios suecos, es las Hallstrom, está su mujer, Lina Olin, y está Peter Stormer. La película tiene un aire de cuento de hadas, de ensoñación, de historia que pasa de cuentacuentos a cuentacuentos, con el paso del tiempo, que funciona de maravilla, y sigue funcionando muy bien, pero sí es verdad que ese tono edulcorado, que ese exceso de almíbar que tiene por momentos, que ese exceso de chocolate, le sobra en algún punto, y que algunas piezas no encajan igual de bien con el paso de los años, aunque sigue teniendo esa pegada que tiene su reparto, que sigue siendo simplemente maravilloso, y que supera los escollos de un guión que no, pese a haber ganado el Oscar, no es precisamente lo más memorable de la película, me temo. A partir de aquí, de chocolate voy a hablar con spoilers, no es que tenga demasiados giros de guión, pero tiene más de uno, así que por favor, si no han visto chocolate, o si no se acuerdan de ella, vayan, la tienen en Amazon, si no recuerdo mal, está en Amazon, yo la he visto en Amazon, también está editada en Blu-ray, aunque en España la edición en Blu-ray fue un poco, bueno, pues como todo lo de aquella época de cierta editorial, no de muy buena calidad, y estaban dando muchos problemas últimamente, así que la tienen en Amazon, no creo que haya ningún problema, se ponen a verla tranquilamente, disfrutan de ella, y luego vuelven a este vídeo, para poder seguir escuchando las explicaciones, que supongo que el amigo Daniel no tendrá ningún problema, porque la habrá visto varias veces, y por eso nos la ha solicitado, Chocolate es la historia, que es un cuento, que empieza con un, érase una vez y todo, y con dos caperucitas rojas, una falta de una, de una mujer que va con su hija de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, haciendo chocolate, con unas recetas ancestrales, traídas del nuevo mundo, traídas de América, ¿cómo? ¿por qué? ¿cuándo? pues nadie lo sabe, pero con el viento del norte, ella se mueve intentando arreglar los problemas de la gente, sin importarle demasiado sus propios problemas, o los problemas que esté causando en su propia hija, que es una de las grandes, de los puntos grandes, dramáticos de la historia, la relación de Juliette Vinoche con su hija, y con el, el canguro, ficticio que ella tiene, el amigo ficticio que ella tiene, que es Pantufla, Pantuf, que es un, a mi imaginario, que es un, canguro que no puede saltar, porque en una herida de guerra, en una pata le impide saltar, como el resto de los canguros, y estas dos mujeres, esta mujer y su hija, llegan a este pequeño pueblo, de la campiña francesa, cerca de Toulouse, si no recuerdo mal, por lo que comentaban, por el, eh, sanatorio mental, al que quieren, no sanatorio mental, la residencia para mayores, a la que quieren llevar, al personaje de Judy Bench, etcétera, etcétera, todo eso, lo, 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 lo coloca en un pequeño pueblo, donde todos los personajes, son muy peculiares, y donde todos los personajes, son, muy imperfectos, aunque de cara a la galería, intentan todos aparentar, una perfección, una estabilidad, una rectitud, y una religiosidad, obligados por el alcalde, que es un conde, y que durante siglos, su familia ha gobernado, en esa ciudad, en ese pequeño pueblo, y que mantiene, la rectitud moral, sobre todo ahora, que están en cuaresma, y en la que hay que mantener ayuno, y hay que, eh, alejarse de los pecados, y mantenerse, castos y puros, hasta pasar a la cuaresma, lo cual, es algo que, entiendo con el tema de la carne, y todo eso, porque yo también he sido, criado en una cultura católica, pero no entiendo muy bien, que tiene que ver con el chocolate, con hacer ayuno todos los días, y no comer durante cinco semanas, que es algo, que me dejó un poco perplejo, la primera vez que vi la película, ese alcalde, es Alfred Molina, la protagonista es Juliette Viñoz, y luego está, pues, una viuda, de, con un, con un hijo, que es Carrián Moss, que tiene cierto interés, sentimental, en el alcalde, pero el alcalde tiene una mujer, que está de viaje en Italia, evidentemente es mentira, la mujer le ha abandonado, porque no puede ser más cretino, el tipo, hay un cura, Hugo Conor, muy jovencito Hugo Conor, apenas reconocible, y, que hace lo que quiere, y lo que le pide siempre, el conde, el alcalde, hay una, anciana, que es la que alquila, la tienda, Juliette Viñoz, que es el personaje de Judi Dench, que es una mujer cascarrabias, antipática, borde, pero de buen corazón, a la que iremos descubriendo poco a poco, luego está el personaje, de Lina, de Lina Olin, por supuesto, y, quiero mirar un momentito, porque siempre, eh, se me olvida, porque me acuerdo de Leslie Caron, eh, que también está la película, nominada a dos Oscars, actriz nominada a dos Oscars, que no es precisamente Mogo de Pau, pero siempre me olvido el nombre, del actor, con el que tiene, el personaje con el que tiene el romance, eh, su personaje, que es simplemente, maravilloso, porque la película, en lugar de, es algo de, creo que es uno de los grandes aciertos de la película, en lugar de apostar por los romances juveniles, o por historias de amor entre personajes, no, se va a personajes maduros, de hecho, Juliette Binoche tenía 36, 37 años, cuando hace la película, y tiene una historia romántica, con el personaje de Johnny Depp, no son dos niños, no son dos personajes jóvenes, pero también está, el personaje de, evidentemente, de Leslie Caron, que él tiene el romance con John Wood, con el personaje de Guilom, eh, con John Wood, que son otros dos personajes, que, no son precisamente niños, son dos ancianos, ella viuda, él, soltero, y luego está el personaje de Ron Cook, con, eh, con su, con su esposa, con Yvette, con Elizabeth, Comelín, que es la actriz, Ron Cook y Elizabeth Comelín, que son, igual, dos personajes que, reviven la pasión de su amor, de su matrimonio, gracias al chocolate, y, son personajes, si te das cuenta, no son juveniles, perdonad, buenas de nuevo, disculpad la interrupción, y estábamos hablando de chocolate, que nos ha pedido el amigo Daniel, y estábamos hablando de justo, de esos, justo antes de que, alguien interrumpiese esto, de que esos romances, que os decía, entre los personajes, que, en modo de ver, hacen todavía más interesante la historia, más adulta, eh, y que no son los típicos romances, o las típicas historias, de amor que podríamos encontrarnos, incluso, la historia entre, de romance entre, el personaje de Alfred Molina, el conde, y Carrie Amos, son dos personajes maduros, que han perdido a sus parejas, de una u otra forma, la historia romántica, entre, el propio personaje, de Peter Stormer, y Lina Olin, que no es una historia de amor, sino que es una historia, de abusos y maltrato, no son precisamente, dos personajes jóvenes, todo en la película, está hecho para un público más adulto, y creo que es bueno, creo que, no todo tiene que ser amores juveniles, o romances juveniles, ni todo tiene que tirar por el camino, de jóvenes apasionados, e inteligentes, y con carrera, ni por mucho menos, por el que, en el caso sobrenatural, te vas a vampiros, jóvenes, y apuestos, no, no, son gente de treinta y muchos, para arriba, que en un momento, en una etapa vital distinta, con hijos, con un pasado, con una historia, se encuentran, o se desencuentran, y creo que eso es muy interesante, a la película, exceptuando en el caso, del romance de Yuriy Edwin Osh, que me parece, y me sigue pareciendo, no he leído la novela, en la que está basada la película, me sigue pareciendo un pegote, puesto por obligación del guión, por decir, hay que contar una historia romántica, para la protagonista, pero creo que no le aporta nada, creo que en realidad, ese momento, es de los más, posiblemente insufribles, de la película, y de los menos apetecibles, porque, me da la sensación, de que lo único, que me quieres ofrecer, en realidad, es un, una sonrisilla, cómplice, de en plan, ay, que monos, los dos guapos oficiales, han ligado, no pega, ni con cola, y de hecho, la aparición del personaje, de Johnny Depp, es quizá, lo que peor planteado está, porque llega cuando la trama, ya está muy avanzada, y no aporta demasiado, porque ya hemos visto, que en ese pueblo, hay problemas, de, aceptar lo de fuera, de, de, integración, de respeto, de diversidad, hay muchos problemas, en ese pueblo, y no los van a solucionar, los personajes, de las ratas del río, que son, ni más ni menos, gitanos, son nómadas, y no, aportan, a la película, algo que no hayamos visto, más allá del romance, o del tema, de lo de la puerta, y demás, que no, en realidad, no es, nada especial, porque lo interesante, de la historia, va por otro lado, va por ese pueblo, que tiene esos personajes, tan cerrados, pero que poco a poco, se van abriendo, al chocolate, al chocolate, chocolate, no entiendan cosas raras, al chocolate, como dulce, o como amargo, que la protagonista, trae, con esos, bombones, y esos, y ese chocolate caliente, y, y esas, cajitas, que parecen, misterios, que abrir, esas, flores rellenas, o ese, esos pezones, de Venus, como le hace, al personaje, de Alfred Molina, que casi le explota la cabeza, todo eso, poco a poco, va abriendo, la mentalidad del pueblo, que va comprobando, que el chocolate, puede mejorar su vida, que el chocolate, es una forma, de comunicarse mejor, porque lo que hacen, cuando toman chocolate, dense cuenta, es, hablar, comunicarse, expresar sus emociones, con los otros, incluso, cuando son emociones primarias, por ejemplo, ese marido, que descubre, la bolsita, de chocolatinas, y se las come del tirón, y de repente, Ron Cook, y de repente, ve a su mujer, fregando, y dice, madre mía, de mi vida, y tiene una noche, de pasión desenfrenada, el chocolate, lo que hace, es que ese hombre, exprese el deseo, por su mujer, que estaba reprimido, el chocolate, lo que hace, es que el personaje, de Judi Dench, cascarrabias, odiosa, un poquito mal encarada, y con bastantes, secretos, que ocultar, exprese sus emociones, y cuente su pasado, y se abra, a su, nueva amiga, el personaje, el chocolate, lo que hace, es que el personaje, de Lina Olin, que está considerada, la loca, del pueblo, esa persona retraída, que es cleptómana, que es un aspecto, que la película, abandona, por completo, en un momento determinado, lo cual demuestra, que hay mucho más, por detrás, que no termina de explorar, nosotros descubrimos, que es cleptómana, que va robando chocolatinas, joyas, juguetes, todo lo que encuentra, que le llama la atención, y, y que incluso, le regala un, un espejo de mano, creo que es, un, un pequeño, estuchito dorado, al personaje de, de Juliette Binoche, a la protagonista, y luego eso, nos olvidamos, por completo de ello, desde ese punto, se olvida, que es cleptómana, por completo, ni siquiera vemos, si en algún momento, devuelven la cajita, o sea, nos plantean varios misterios, que no resuelve, por eso digo, que el guión, no está del todo, bien cerrado, porque ese elemento, tú descubres, que el personaje de Lina Olin, lo que pasa, no es que esté loca, es que es una mujer, que están abusando de ella continuamente, que vive en un matrimonio sin amor, con un maltratador, con un tipo violento, con un tipo que es un, mal educado, un cerdo, un cerdo físicamente, o sea, que es que le tienen que enseñar, el personaje de Alfred Molina, le tiene que enseñar a ser, limpio y educado, porque no es capaz de serlo, y que luego es un tipo, tan violento, que es capaz de, provocar una situación, en la que casi mata, a personas inocentes, o sea, lo tiene todo, una joyita, y ese personaje, tal y como nos lo presentan, y demás, descubrimos que el personaje de Lina Olin, todos sus traumas, todos sus problemas, vienen con ese, matrimonio, que no está loca, pero en ningún momento, explora, como, lo de la cleptomonía, que ha pasado, no, no, ah, pues ya se olvidó, es uno de los múltiples, de las múltiples lagunas, que tiene la película, de desarrollo de personajes, por ejemplo, fíjense en el personaje de Johnny Depp, que aparece de la nada, que es lo de las ratas del río, que llegan con sus barcos, y tal, que luego tienen el incidente, y se queman los barcos, y desaparece, desaparece de la película, dice, bueno, pues nos vamos ya, ya me las apañaré, y luego vuelve a aparecer, al final de la película, en plan, he vuelto a reconquistar tu amor, todos sabíamos, que no venía por la puerta, chico, no puedes desaparecer, hace dos minutos, y volver dos minutos después, porque no causa impacto, en el público, lo único que causa, es una, vale, y es una pena, porque tienes los mimbres, los materiales, para que todo funcione, de mejor manera, de lo que realmente lo hace, entonces, con, lo que nos está ofreciendo, realmente la película, no nos da, para lo que promete, inicialmente, vale, todos esos dramas, todas esas historias, no llegan al punto, de culminarse, correctamente, quizá, porque hay muchas, y es más coral, de lo que parece la película, y no es capaz, de explotarlas todas, me voy a poner otro ejemplo, que creo que es el más, flagrante para mí, que es el del personaje, de Judy Dench, el personaje de Judy Dench, es la madre de Carrie Ann Moss, tiene al nieto, al que no le dejan ver, y gracias a la intervención, del personaje de Juliette Vinoche, empieza a desarrollar, una relación con su nieto, una relación, en la que el nieto, le está dibujando, un, un retrato, pues el nieto dibuja, y, y la abuela, le enseña poemas, oscuros, siniestros, tétricos, que al nieto, le encantan, porque el nieto, es como su abuela, en ese sentido, y la madre, no sabe nada de ello, lo que pasa, es que los personajes, tampoco saben, que el personaje de Judy Dench, esconde varios secretos, el principal, que está enferma, muy enferma, que tiene diabetes, que va a quedarse ciega, si no se cuida, que se pincha insulina, pero que sigue tomando dulce, y chocolate, y comiendo lo que le da la gana, y viviendo como le da la gana, y bebiendo lo que le da la gana, porque nadie la va a controlar, a sus 70 años, que el cumpleaños, sucede durante la película, y por eso, la hija, aparta al nieto, como castigo, en plan, si no te cuidas, si no te vas a este asilo, donde te van a cuidar, a esta residencia, donde te van a cuidar, yo no te voy a dejar ver a tu nieto, es mi castigo, por comportarte como una, terca mula, que no quiere cuidarse, y está muy bien planteado ese drama, ese conflicto inicial, y como van engañando, y como se descubre la verdad, y como, vuelve a apartar al nieto, pero, llega el cumpleaños, y llega el cumpleaños, y, tras el cumpleaños de ella, con el nieto regalándole, el, el retrato, y todo eso, y la fiesta posterior, el personaje de Judy Dench, repito, spoilers, eh, cuidado con los spoilers, que luego no me digan, el personaje de Judy Dench, muere, fallece, con el nieto cuidándola, eh, en un momento más feliz, o sea, en el, en la cúspide, no soluciona nunca su problema, con el personaje de Carrie Amos, su drama con el personaje, queda totalmente, sin resolver, es más, vemos a Carrie Amos, acercarse al río, y ver, como están disfrutando, y marcharse, eh, no, no comprendiendo, sino, triste, porque, cree que está perdiendo a su hijo, y a su madre, a la vez, y lo siguiente que vemos, es como le piden un favor, al personaje de Carrie Amos, y ella acepta, después del entierro y todo, y ella acepta, y es como si se hubiera convertido, es como, a ver niños, me falta esa escena, o ese, no me digas que no, es que claro, la muerte de la madre, no, no, tío, muéstramelo, no me digas que esa escena, está ya explicada, cuando no me lo has explicado, cuando ha habido un salto, de cambio de actitud, del personaje radical, que no me has explicado, porque nunca hubo una catarsis, entre los dos personajes, que debe haber en el guión, para que el espectador asuma, e interprete, que ese personaje, ha perdonado a su madre, y su madre a ella, vale, no ha habido ese enfrentamiento, ni siquiera ha habido ese enfrentamiento, en la tumba, que puede haberlo, fallece el personaje de Judi Dench, y el personaje de Carriamus, en la tumba, puede decirle, cuatro cosas, que es muy típico, pero que es efectivo, narrativamente hablando, no tienes por qué desaparecer, de por completo, el problema, y ya está todo arreglado, pues quiero mucho a mi hijo, le voy a poner la bici, va a pasear por ahí, y le quiero un montón, y hemos recuperado todo, y ahora voy a ver, si Alfred Molina, me pide por fin, una cita, y asume que su mujer le ha abandonado, y me pide una cita, porque también le quiero mucho, y es como, este salto de fe que habéis dado, está muy bien, es muy bonito, pero en el espectador, no funciona, porque no me lo has contado, y necesito que me lo cuentes, soy así, soy un pobre tonto, que necesita que le cuentes las cosas, no explícitamente, pero por lo menos, de una forma sutil, no tiene por qué ser, todo explícito, pero tiene que estar ahí, no puede ser que yo me lo tenga que imaginar, y que diga, ah vale, pues como ha muerto, la ha perdonado ya, y ha recuperado la relación con su hijo, y todo está bien, no, tiene que haber una explicación racional, coherente, entre el salto de los personajes, y es donde más se nota el problema, porque el personaje de Carrie Ann Moss, cambia, de la noche a la mañana, literalmente, de la noche a la mañana, sin que haya una catarsis, sin que haya un enfrentamiento, les ve, bailando en el río, y dice, pacha, y se va, y al día siguiente está arreglando ya la bici, del hijo, cuando la madre muere, y luego el funeral, y luego le dice Lina Olin, nos puedes ayudar, que es que no queremos que se vaya Juliette Vinoche, vamos a ver, el personaje de Carrie Ann Moss, es el que más motivos tiene, para decirle a Juliette Vinoche, vete al cuerno del pueblo, si has estropeado mi relación con mi hijo, mi madre ha muerto, por comer todo el chocolate, que he comido contigo, nunca pude recuperar a mi madre, ni, salvo, que haya esa catarsis, que no me explican en la película, y, es el caso más flagrante del guión, por eso digo que el guión se llevó el Oscar, pero que tiene lagunas, inconsistencias, en una película que parece ser que por obligación, tiene que durar dos horas, pero que te estás dando cuenta, que el guión, necesita por lo menos media hora más, no es que eso fuera a hacer mejor película, que lo mismo la estropeaba, pero le falta, le faltan trozos, está viendo, le está diciendo, a ver, los fragmentos, ¿dónde están? ¿cómo lo sustituye? Pues mira, lo sustituye con dos cosas que son vitales, una narrativa, magnífica de Lars Hallström, un Lars Hallström, clasicista, donde los haya, con una narrativa muy, muy comedida, sin aspavientos, teatral por momentos, fijaros, cuánto uso del plano americano, y del plano que engloba varios personajes, fijaros, cómo emplea el uso de la cámara viento, por llamarla de algún modo, y del uso del viento y el sonido, fijaros, esa fotografía, donde los colores son, realmente, comedidos, tonos pastel, los grises de las piedras, el propio pueblo, hasta el bosque que rodea el río, no es un verde exagerado, ¿por qué? porque en esos colores naturales, costumbristas, destaca muchísimo las capuchas rojas, de la protagonista y su hija, y destaca muchísimo, muchísimo, el color del chocolate, porque apenas hay marrón en la película, excepto en el chocolate, lo cual hace que el chocolate destaque todavía más, es un uso inteligente de los colores, y un uso inteligente de la paleta, para hacernos que el chocolate resulte más apetecible, lo rueda casi como si fueran escenas de amor, etcétera, etcétera, su mayor problema, su mayor pecado para mí, es el flashback, en mitad de película, que me saca totalmente de la historia, me saca totalmente, aunque me explica quién es realmente, el personaje de Bian, de la protagonista, el personaje interpretado por Juliette Binoche, que es hija de esta mujer, que venía de, no sé si, no me acuerdo de qué país decían, que se enamoró de un francés, y que viajaron a Europa, y creían que iban a ser felices, pero ella el viento del norte, la llamaba y la hizo, trasladarse y llevarse a su hija con ella, y desaparecer de pueblo en pueblo, con los antiguos remedios del cacao, para intentar, enmendar problemas, y el viento vuelve a llamar a Juliette Binoche, y ese flashback, pese a que me explica quiénes son, me saca de la película, es como si fuera de otra historia, y viendo la película en general, no me hace falta que me lo expliquen del todo, ya me he enterado, y de la importancia de la madre, que tienen las cenizas ahí, de hecho la escena clave, es la escena en la que, Juliette Binoche le dice a su hija, que tienen que irse, que el viento la llama de nuevo, pese a que su hija está harta, pese a que su hija no tiene amigos, pese a que su hija es una nómada, nómada sin hogar, que no se siente querida en ningún lado, y a la que tiene problemas para adaptarse en cualquier colegio, porque apenas están, están hasta Pascua, están cinco semanas en ese pueblo viviendo, pese a todo ello, ella arrastra a su hija por el viento, y su madre se lo piden, y entonces, cuando sucede esa escena maravillosa, que creo que es toda la ternura del mundo, en un solo plano, que es cuando se caen las cenizas de la madre, y se rompe, y la hija, con todo el cariño del mundo, ante la cara impertérrita de, de Juliette Vinos, que no sabe, cómo encajar ese golpe, recoge las cenizas de su abuela, diciéndole, tranquila mamá, lo siento, vamos al siguiente pueblo, seguro que en el siguiente pueblo será mejor, seguro que allí se arreglarán las cosas, ¿verdad mamá? vámonos, y la madre no sabe qué decir, y entonces bajan, porque oyen ruido en la cocina, y descubren a la gente del pueblo, a los que ha conseguido como amigos, al personaje de Lina Olin, al personaje de Carrie Amos, que no pinta nada ahí, porque es como, pero si no me lo has explicado, ¿qué pinta ahí? a la pareja de Ron Cook, y demás, los ve allí, cocinando para ellos, a Leslie Caron, con, con John Wood, todos allí, cocinando, preparando chocolate, para la Pascua, para celebrar la Pascua, y, y entiende todo, y entiende que han encontrado un hogar, y que el viento del norte, no siempre lleva razón, y que otro tendrá que luchar, en las batallas del viento del norte, que ella ya no, ella ha encontrado su hogar, con su hija, sin importar, y ahí por eso me sobra la vuelta de Johnny Depp, porque no importa el personaje de Johnny Depp, ni el romance, lo que importa es que ella y su hija, han encontrado un hogar, un sitio donde vivir, y está perfectamente narrado, y está perfectamente escrito, y es la escena más emotiva de la serie, de la serie, perdón, de la película, y por eso funciona tan bien, y por eso la narrativa es tan efectiva, y luego hay otra parte, que es la otra, que hace que la película, se eleve por encima de lo que podía ser un telefilm, que es, las actrices, principalmente las actrices, porque creo que los personajes, están mejor elaborados, pero ojito con el reparto masculino también, quiero decir, el cura tiene poco, le ha andado poco camino, ya lo sabemos, pero entra Judy Dench, se pone a hablar con Juliette Binoche, y uno se queda mirando la pantalla, como un parguelas, porque ya te han hecho media película, Lina Olin, con Juliette Binoche, ya está hecha la peli, si es que no necesitan más, les das cuatro líneas de diálogo, les das dos personajes medianamente elaborados, y ya te han hecho una película, en el juego de miradas, ya te han hecho una película, se cruza Judy Dench, se están las tres, tomando chocolate, y dices tú, podría estar viendo esta película, seis horas seguidas, y con esas tres mujeres, y de repente entra Carrie Ann Moss, y hay un póker ahí reunido, y dices tú, joder tío, claro, con eso yo también, yo también tengo una película, con ese barco también navego yo, es que es todo tan brutal, lo ves y dices, joder, aparece Alfred Molina, y no, estaba viendo la película, y no me está diciendo, por Dios, que alguien recupere a Alfred Molina, para el cine ya, porque estoy harto, de que grandes actores, se desvanezcan, entre comillas, y Alfred Molina, que ha seguido trabajando, regularmente, en un montonazo, de papeles, de voz, poniendo voz, siento que es una lástima, que no tengamos más papeles, de carne y hueso, en el que podamos verle en pantalla, que es Alfred Molina, leñe, y le vimos en el político, hace no mucho tiempo, haciendo de Ben Bradley, ni más ni menos, el mítico, el actor jefe del Washington Post, pero no es lo suficiente, yo quiero ver más a Alfred Molina, quiero más esa época, de inicio de 2000, en la que lo mismo te hacía, de villano en Spiderman 2, que te hacía chocolate, y que te hacía mil películas, jolín, es una pena, que nos falte un actor, como este señor, Peter Stormer, te saca adelante el personaje, y mira que es un personaje odioso, y repugnante, y todo eso, pero te lo saca adelante, con ese talento, que él tiene, y con esa cara, de no entender, entendiendo todo, casi, aquí como si fuera una especie, de comadreja, un tipo, que cree entender más, de lo que realmente entiende, porque tiene muy poquitas luces, y es un tipo violento, tiene esa escena, que da auténtico miedo, en la que, asalta, la chocolatelería, para, recuperar a su mujer, entre comillas, en realidad, casi mata a Juliette Binoche, y a su mujer, es terrible, es brutal, y, lo levanta todo, con un personaje, que es un arquetipo, que es bidimensional, en el mejor de los casos, y te lo saca adelante, Alfred Molina, evidentemente, tiene mucha más miga, y mucha más tela, que cortar su personaje, pero es que claro, cuando tienes ese reparto, es que el resto, es que Philip Cook, o sea, perdón, John Wood, y Leslie Caron, se montan un romance, los dos personajes, en cuatro cruces de mirada, y un jugar con el perrillo, y ya está, y han montado, por cierto, increíble, lo guapísima que sale, Leslie Caron, en esta película, es impresionante, esa mujer, que era, Gigi, o sea, nominada al Oscar, en dos ocasiones, y que era Gigi, acuérdense, por favor, es que es, es un mito del musical, esa actriz, y todo eso, nos lo trae Chocolate, de la forma más, sencilla, por así decirlo, con esos dos elementos, apoyándose sobre todo, porque yo creo que es consciente, de los problemas del guión, que es muy bonito, muy feel good movie, muy happy todos, todo lo que queráis, pero que tiene esas lagunas, que os he contado, y también lo hace, cuando incluso se siente, con poca fuerza narrativa, porque hay momentos, que están contados un poco, bueno, vale, televisivos, incluso, le pasa a las Hallstrom, en casi todo, le pasa en Hachico, le pasa hasta en las normas, de la Casa de las Hidra, que es, para mí, una de sus mejores películas, pero aquí, cuando le pasa, tiene otro elemento, se saca una de la manga, que es, la música de Rachel Portman, siempre me pregunto, y luego miro, y ha hecho algunas cosillas más, y tal, pero por Dios, ¿cómo pudimos desperdiciar, a una autora, tan brutal, como Rachel Portman, películas mediocres, como La Guerra de Hart, suben su nivel, por la banda sonora, de Rachel Portman, que es, para mí, era una mezcla, entre, John Williams, y Alan Silvestri, o sea, tenía un momento, y aquí, la melodía, del viento del norte, que es con la que traen, ese sonido, de viento, de flauta, creo que es, que atraviesa el pueblo, y que nos narra todo, que es una melodía, melancólica, tristísima, y luego la música, de las ratas del río, la canción, que toca la guitarra, Johnny Depp, y que es, alegría pura, todo ese contraste musical, la banda sonora, es para enmarcar, y te hace, media película, ya sola, así que, con todos esos elementos, para mí, se queda en una película, de tres estrellas y media, que ha envejecido, un poco mal, porque también es verdad, que es de Miramax, es Harvey Westin, y a día de hoy, te da ese, uy, la película es buena, pero, qué pasaría allí, detrás de bambalinas, tendría que sufrir, Juliette Binoche, mucho al, señor este, y Lina Olin, que estaba con su marido, que es las Halstrom, que están casados, y, Carrie Amos, y, me da un poco de repeluco, pensarlo, todo lo que hizo Miramax, que es toda esa época, en la que todo lo de Miramax, estaba nominado a los Oscars, y aquí con esto igual, me da mucho repeluz, pensar en, en eso, en Harvey Weinstein, y en su tropa, así que, creo, que es una película, que tiene, mucha amiga, para explicar, pero creo que es una película, que se ha desinflado con el tiempo, pese a ello, con los elementos, que tenía en su momento, que aprecié en su momento, que quizá hoy aprecio menos, hay otros que aprecio más, y me sigue diciendo, una película de tres estrellas y media, una película de siete, una película, muy disfrutable, que quizá, el tiempo no ha tratado del todo bien, ya os digo que, la estás viendo, y huele a ese, huele a Harvey Weinstein, y los Oscars, estoy haciendo otra película, para los Oscars, cocinándola en el horno, o sea, todos los elementos, ingredientes, para que me nominen, que es lo que hacían, en aquella época, con todo, y a veces funcionaba, a veces no, pero que es que con estas, era todo para adelante, me parece, que sigue siendo una película, que solamente por su reparto, por sus actrices, principalmente, y Alfred Molina, y por, no me he olvidado, Johnny Depp, es que ya he hablado, al principio del vídeo, y su personaje igual, los mismos problemas, que he dicho, aparece demasiado tarde, y su arco, no está bien explicado, pero solamente, por su reparto, y su banda sonora, y esa narrativa, delicada, elegante, clasicista, de Lance Armstrong, ya merece la pena recuperar, pese a esas lagunas de guión, y a esos problemas, de ritmo, de arranca, no arranca, dios mío vida, o incluso de montaje, con ese flashback, que está puesto, como un pegote en medio, que creo que, realmente no aporta demasiado, por lo demás, darle de nuevo, el muchísimo, las gracias a amigo Daniel, por hacernos, recuperar esta película, y hablar de ella, recordaros, que tenéis la revista en el kiosco, que en breve sacamos nuevo número, que tenéis el número de los villanos, todavía en el kiosco, que os recomendamos, enorme, que la leáis, para, no solo a mí, sino a todos los miembros, de la redacción, a Payán, a Jaime, a todos los que formamos, la redacción de Acción Cine, nos tenéis ahí, así que, id al kiosco, no falléis, no faltéis a la cita, y el resto, le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queréis, por aquí abajo, y nos vemos en la próxima, adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.